Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes y en esta ocasión, en este verano 2021, la Copa San Juan, que la organiza precisamente DJ Max. El gusto de poder saludarte acá en Unión Global Televisión, Max. Gracias, gracias Marquito, gracias por venir y apoyarnos también en esta ocasión. Y bueno, la gente va a empezar a llegar ahora, vamos a empezar con muchas ganas, estamos 100% listos ya para empezar este campeonato. Así es, ¿cuántos equipos se han inscrito acá en el campeonato? Bueno, son ocho equipos, ocho equipos divididos en dos grupos de cuatro cada uno. El primer grupo A va a jugar desde el inicio hasta las 12 y media más o menos, luego empieza el otro grupo a la una de la tarde. También vamos a ver un mini relámpago de mujeres que también han querido participar, ¿no? Claro, claro, son dos grupos que se han puesto de acuerdo, van a pelear entre ellas, se llaman las Tigreses del Oriente y las Mamis, ¿no? Que se van a encontrar luego entre medio de las semifinales. Ya, pero también están llegando las carpas de la gastronomía, va a instalarse todo lo que se refiere a la parte logística, va a haber sonido, los trofeos también están ya por instalarse y eso significa que la fiesta deportiva va a comenzar a tomar forma. Así es, así es, tenemos tres carpas gastronómicas el día de hoy, tenemos una carpa que va a vender comida criolla netamente en el Perú, ceviche, seco de res y todas esas cosas. Y luego está una carpa especialmente de la selva, ¿no? Que tenemos un plato especial que se llama el Juane, el día 24 de junio siempre celebramos en Perú eso y hoy día nos tocó el 25. Bueno, no importa, la gente va a venir a probar eso y tenemos una carpa especial también de picarones que va a estar también instalado acá. Y bueno, esas son las tres capas que estamos ofreciendo el día de hoy. Qué rico, también nosotros vemos acá varios trofeos que se van a entregar, ha habido una buena convocatoria, hay participación de la gente y eso lógicamente es gracias también a la gente que ha confiado y a los auspiciadores que respaldan toda tu actividad. Así es, en eso quiero hacer un hincapié, en los auspiciadores quiero dar un gran saludo, empezando por Raúl García, quien fue el que nos consiguió la cancha, en realidad. Habló con la comuna, ellos dijeron que sí porque sabían de nuestra forma de trabajo, que es muy limpia, muy buena. Y gracias Raúl, desde acá te agradezco. Luego estamos, claro, con Joel Latino, que también ha sido partícipe de esto desde el principio, él sin dudar lo ha dicho, sí, hermano, te apoyo y aquí está. Gracias Joel, y el restaurante Tarantela y el restaurante Breden Barucho, que nos han apoyado también en la parte de hielo, en la parte de transportes y todo eso, que es un gasto también. Y claro, los auspiciadores, gracias, de verdad. Bueno, desearte la mejor de las suertes, esperamos que este campeonato se desarrolle con toda la normalidad, nosotros estaremos cubriendo las semifinales y finales de este campeonato, incluido la parte femenina. Y ya vemos que esta fiesta comienza a encender y esperamos de que esto se mantenga periódicamente. Un saludo para toda la gente que está viendo Unión Global Televisión. Gracias, gracias Marquitos, nuevamente, y a todos los teleoyentes, ¿no? Teleoyentes de acá de Unión Global, gracias de verdad, bienvenidos hoy día viernes y quizás nuevamente para la Copa Perú, que ojalá salga bien y tengamos nuevamente una Copa Perú en julio, más o menos. Gracias totales, gente. Perfecto, dicen más, Copa San Juan 2021, acá en Estocolmo, Suecia, el fútbol, pasión de multitudes, presente acá junto a Unión Global Televisión, en las cámaras, Alain Jarsan, José David Belalcázar, Unión Global Televisión, el canal de la integración. Gracias. ¡Gracias. Y seguimos en este despacho informativo, Copa San Juan 2021, y en este día, la semifinal precisamente, entrenador encargado del equipo, Armando del equipo La Cueva, que ahora ya está imponiéndose precisamente, pasan a la final en este torneo. ¿Cómo se siente haber pasado la final, Armando? Muy bien, muy bien, los muchachos han dejado todo en la cancha ahí, como pueden ver, están celebrando, ¿no? Muy contentos que están en la final y veremos lo que pase, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado todo el torneo? ¿Cómo lo has visto esta Copa San Juan 2021? Muy bonito, ¿sabes? La organización con DJ Max y todo, muy bonito, ¿pa' qué? La gastronomía también es algo importante, integración de la gente, los equipos hasta el momento, el arbitraje, se ha desarrollado todo con normalidad hasta ese momento, ¿no? Todo muy bien, la gastronomía linda, rico, así que nada que decir, ojalá ganemos la final, ¿no? Porque todavía falta un partido. ¿Cuántas nacionalidades en tu equipo? Uy, yo creo que tenemos de todo. O sea, que aquí en el barrio Roxes siempre jugamos fútbol y tenemos mucha cultura, o sea, de todo, todo. África, latino, árabe, de todos lados. Bueno, finalmente entonces el saludo para toda la gente que está viendo Unión Global Televisión y esperemos que todo vaya bien, viento en popa como hasta el momento, ¿no? Sí, ojalá, así sea. Un saludo para todo el público de Unión Global y para DJ Max y su organización y San Juan, no la copa. Copa San Juan 2021, La Cueva, Armando, y en esta semifinal nosotros en contados minutos ya nos vamos para la final, ¿ah? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Tú estás viendo Unión Global TV ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y en esta Copa San Juan 2021 también hemos visto la clasificación por medio de los penales. Y en el Polonia United el arquero ha sido en esta ocasión el protagonista. ¿De dónde vienes tú? ¿De qué país? De Brasil. ¿Cómo estuvo los penales? ¿Cómo te sentiste? Ficó un poco nervoso, pero mi equipo me ayudó y me pegó todo. ¿A quién le dedicas este triunfo? ¿Algún familiar? ¿Algún amigo? ¿A tu madre? ¿A tu novia? ¿A quién dedicas este partido? Mi familia es Polonia. ¡Viva Polonia! Tú estás viendo Unión Global TV. Y en esta Copa San Juan 2021 también hay un campeonato, minicampeonato relámpago de grupo femenino, las Tigresas del Oriente. ¿Cómo te sientes participar en esta Copa San Juan? Bueno, es la primera vez que estamos participando aquí en esta fiesta que es la fiesta de San Juan a nivel de Perú y también queremos recordarla aquí en Suecia. Y bueno, hemos convocado acá a nuestras amigas para hacer un equipito y espero que nos vaya bien. Perfecto. ¿En qué posición juega usted? Yo voy a ser defensa. ¿Defensa y en el caso suyo? Yo soy golera. Es la golera. Es la golera. ¿Y en el caso suyo en qué posición juega? Delantera. El equipo que participa también en este mini relámpago en esta Copa San Juan 2021. Las mamichulas en el equipo femenino, ¿por qué se pusieron las mamichulas? Porque nos hemos mezclado Perú y Bolivia y para demostrar que no solamente se trata de apuestas o premios, sino para estar siempre en onda. Perfecto. ¿Y en qué posición juega usted ahora? Yo soy defensa. ¿Defensa en el caso suyo? Arquera. ¿Arquera y suyo? Delantera. ¿Delantera en el caso suyo? Defensa. ¿Defensa y usted? Delantera. ¿Defensa? ¿Qué competed me en el caso suyo? ¿Fino a lalectión? ¿Defensa. ¿Fino a la campaña? Cuídense. 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 Tú estás viendo Unión Global TV 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 ¡Gracias! 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 Y después de observar precisamente los penales acá en la final de la Copa San Juan 2021, uno de los protagonistas del equipo La Cueva, de origen ecuatoriano en esta ocasión, el portero, se ha ganado todos los tributos y ha salido en hombros después de esta larga jornada deportiva. ¿Cómo te sientes después de esta gran final? Muy orgulloso de haber ganado la final, hubo un partido muy difícil, pero aquí es la decisión de la suerte, la suerte es lo que toca, y la preparación de los arqueros, de los jugadores, es lo más que todo. Nombre y el saludo para las cámaras de Unión Global Televisión. Hola, yo soy Juan José García, y un saludo para Unión Global Televisión. En Ecuador mi madre, Zayde, y aquí en Suecia, Antonio. Muchísimas gracias, de verdad, gracias Chino, ha venido desde Lleve, temprano le tocó el primer partido, y por haber aguantado media horita de retraso. Gracias Chino, te mereces el tercer puesto. Un aplauso para Lleve FC. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos las respectivas fotos ahí, ahí con la copa. Muy bien, muy bien. Tenemos Tenemos el mejor arquero de esta tarde. El mejor arquero va para el arquero de Polonia. El arquero de Polonia. Decisión del túmere. Vesta volvárt. Vesta volvárt. Brother, brother. Taxi ubique, taxi ubique. El mejor jugador del campeonato tenemos de la cueva. Den besties pielare, por la cueva. Ali. Eh, Ali. Taxi ubique, bro. Taxi ubique. Vesta es pielare. La foto es ahí, la foto para el recuerdo. Vesta volvárt. 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 Tak su去了, Dubé. T rockero. Y este vio. Y este vio. Y este vio que presentó otro para el dummer. Somos fueron muy bien lo que hemos hecho. Y este vio que fue muy bien lo que hemos hecho. Vesta volvárt. Vesta volvárt. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!